Muy bien, en la clase de hoy vamos a hablar sobre los músculos masticadores, ¿sí? Vamos a ver un poco sobre el origen e inserción, relaciones, irrigación e innervación y la acción de este grupo de músculos. Pues bien, una pequeña introducción antes de empezar. Los músculos masticadores pertenecen a un aparato conocido como sistema estomatognático, que es un aparato compuesto por órganos blandos, óseos y elementos vasculonerviosos que están encargados de funciones importantes como lo son el habla, la deglución, la masticación, el bostezo. Los músculos masticadores son cuatro. Estos de aquí, embriológicamente, van a derivar del primer arco faringio, junto con el trigémino y junto con la arteria maxilar interna. Es por este motivo, mucho, quizás esto sea lo más importante del vídeo. Es por este motivo de que los músculos masticadores tienen como denominador común estar innervados por la división mandibular del nervio trigémino y estar irrigados en su mayoría por la arteria maxilar interna. ¿Sí? No se olviden de ese detalle. Y bueno, pues, como les había mencionado, los músculos masticadores son cuatro. Tenemos al músculo temporal, vamos a poner el puntero de color rojo. Tenemos al músculo temporal por acá, tenemos al músculo macetero, al músculo terigoideo medial o terigoideo interno, y por acá cortado tenemos al músculo terigoideo lateral o terigoideo externo. He revisado varias bibliografías y en Testit nos incluyen en este grupo de músculos al músculo digástrico. Sin embargo, en este vídeo no lo voy a incluir, ya que ese se lo estudia como por región pertenece a los músculos de la región supraioidea. Sí, pero bueno, el músculo digástrico, mediante su vientre anterior, que es el que interviene en la masticación, es depresor de la mandíbula. Mucho ojo con ese detalle. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Hablemos entonces del músculo temporal. Aquí estoy hablando en este momento del músculo temporal. Como ustedes pueden observar, el músculo temporal es un músculo ancho, aplanado, tiene la forma más o menos triangular, y se aloja en toda esa extensión en la fosa temporal. ¿Dónde toma origen este músculo temporal? Se va a originar a partir de la línea temporal inferior, se inserta también, se origina, perdón, en la fascia temporal, en toda la extensión de la fosa temporal. De estos tres orígenes, el músculo luego se dirige hacia abajo y hacia adelante, pasando por el tercio medio de la cara interna del arco sidomático. Este es el tercio medio de la cara interna del arco sidomático. En este descenso, el músculo temporal también se origina a partir de este tercio medio, se origina también de la cresta infratemporal y finalmente va a terminar, como podemos observar aquí, esto ya estamos hablando de inserción, termina en la apófisis coronoides, mediante un tendón fuerte, nacarado, blanquecino, brillante, si es que tienen la oportunidad de verlo, en un cadáver. Ya dijimos origen e inserción. Ahí tenemos a la cresta infratemporal. Hablemos ahora de las relaciones de este músculo temporal. Pues bien, el músculo temporal, como dije, tiene una forma triangular, vamos a considerar en él dos caras y tres bordes. Los bordes no son importantes, los pueden obviar, las caras sí son importantes. La cara profunda, la cara profunda del músculo temporal descansa sobre la fosa temporal. Entre la fosa temporal, que sería el plano óseo, este que está acá al fondo. Y el músculo temporal, en el medio, como sánduche, van a estar discurriendo las arterias, los nervios y las venas temporales profundas, anterior y posterior. La arteria temporal profunda anterior y la arteria temporal profunda posterior provienen de la arteria maxilar interna, mientras que el nervio temporal profundo anterior y posterior provienen de el nervio mandibular. Y por acá también tenemos a las venas, que son las que drenan finalmente en el plexo trigoideo. Sus relaciones por su cara superficial, el músculo temporal va a estar cubierto, como ya mencionamos, por la fascia temporal en sus tres cuartos superiores. Está cubierto por la fascia temporal. Además de eso, también está cubierto por el arco cigomático, ¿sí? Está cubierto por el arco cigomático y también está cubierto por el músculo macetero. Un detalle que me olvidé de mencionar es que a esta altura, por su cara profunda, es decir, por esta que vemos acá, a la altura del tendón por su cara profunda, el músculo temporal va a estar en relación con el músculo trigoideo lateral, ¿sí? Va a estar en relación con el músculo trigoideo lateral y también a veces va a estar en relación con la arteria maxilar interna. La fascia temporal. Pues bien, la fascia temporal, ya sabemos que una fascia, o como dicen los libros antiguos, aponeurosis, es un estuche que le hace el tejido conectivo a los músculos. Esta fascia de aquí se inserta, como ya sabemos, en la línea temporal superior, ¿sí? Y viene a terminar a la altura del arco cigomático. La manera en la que termina es muy especial. Ahí tenemos a la fascia temporal. Cerca del arco cigomático se va a bifurcar en una hoja anterior y en una hoja posterior. Ambas van a terminar en el borde superior del arco cigomático, ¿sí? Y en ese espacio que se forma entre la hoja anterior y posterior, u hoja interna y externa, existe un panículo de tejido adiposo por donde discurren las arterias temporales profundas. Irrigación e innervación. Ya lo mencioné, las arterias, perdón, el músculo temporal recibe irrigación de dos arterias. Las primeras, las profundas, en el plano profundo, tenemos a las arterias temporales profundas, anterior y posterior. Y aparte de eso, recibe también sangre mediante ramas de la arteria temporal superficial. Y los nervios, está innervado por el nervio mandibular, por los nervios temporales profundos anterior y posterior. Perfecto, entonces. Entre las funciones que tenemos de, vamos a poner el otro cursor, entre las funciones que tenemos del músculo temporal, ahí lo podemos ver en el vídeo, el músculo temporal es un músculo elevador, ¿sí? Es decir, que va a elevar la mandíbula. Pero aparte de esto, mediante sus fibras horizontales, no se lo puede apreciar en el vídeo, pero mediante sus fibras horizontales, va a provocar lo que se conoce como retrusión o retracción de la mandíbula. ¿Qué quiere decir retracción? ¿Qué quiere decir esto de retracción de la mandíbula? Es decir, de colocar el arco dentario inferior por detrás del arco dentario superior. Eso es lo que hace el músculo temporal, ¿sí? Es elevador y es retractor, por así decirlo. Vamos ahora con el músculo macetero. El músculo macetero es un músculo cuadrilátero, es un músculo ancho, es el músculo más potente con relación a su peso que tenemos en el cuerpo humano. Es también el músculo principal de la elevación de la mandíbula. La palabra macetero significa, de hecho, yo mastico, haciendo alusión a su papel importante dentro de la masticación. Hablemos de orígenes, ¿sí? El músculo macetero tiene dos fascículos de origen. Tiene un fascículo superficial y un fascículo profundo. El fascículo superficial se va a originar a partir de los dos tercios anteriores del borde inferior del arco sigomático. Dos tercios anteriores del borde inferior del arco sigomático, siguiendo también el borde inferior del hueso malar o hueso sigomático, llegando hasta su ángulo inferior, ¿sí? Llegando hasta su ángulo inferior. Entonces, ese es su fascículo superficial. En cuanto a su fascículo profundo, se va a insertar, se va a originar, perdón, en el tercio posterior del borde inferior del arco sigomático. De esta manera, el músculo macetero invade todo el borde inferior del arco sigomático. De estos dos orígenes, el músculo macetero luego se dirige hacia abajo para terminar en la cara externa de la rama de la mandíbula. Aquí lo podemos observar. Termina en la cara externa de la rama de la mandíbula. Este fascículo de aquí es el que le pertenece al fascículo superficial y es el que le pertenece al fascículo profundo. Relaciones del músculo macetero. Las relaciones del músculo macetero son importantísimas. De igual manera, tenemos relaciones, como es un músculo cuadrilátero, va a tener dos caras, cuatro bordes. Describamos primero la cara profunda. La cara profunda del músculo macetero, primero, va a estar en relación con la cara externa de la rama de la mandíbula. Sí, está en relación con la cara externa de la rama de la mandíbula. Aparte, vamos a ver si tengo otra imagen. No, no tengo otra imagen. Ok. Aparte de eso, el músculo macetero va a estar cubriendo a la escotadura sigmoidea. Sí, está cubriendo la escotadura sigmoidea. Vemos que también está cubriendo los vasos maceterinos. Eso es en cuanto a su cara profunda, en cuanto a su cara superficial. Hay otro detalle que me volví a mencionar. Por su cara profunda también está en relación con el músculo, este músculo aquí, que corresponde al músculo bucinador y con la bolsa adiposa de bichat, que es la que podemos observar acá, mediante su cara profunda. Mediante su cara superficial, el músculo macetero va a estar cubierto por la fascia del macetero, la fascia maceterina o fascia macetérica. Está cubierto por la prolongación anterior de la glándula parotida. Está cubierto por el conducto parotidio o conducto de Stensen. Está cubierto por el platisma mioides, aquí lo tenemos, o cutáneo del cuello. Está cubierto por el risorio de Santorini. Está cubierto por las ramas terminales del nervio facial, que corresponden al tronco témporofacial y tronco cérvico facial. Mucho ojo con esas relaciones del macetero, que son importantísimas. Y bueno, aquí podemos observar en esta imagen de acá que el ángulo antero inferior del macetero está cubierto por la vena facial y también está en relación con la arteria facial. Listo, entonces. Esas son las relaciones del macetero. Vamos ahora con la irrigación y la inervación. El músculo macetero recibe triple irrigación. La vascularización que recibe es así de basta porque es un músculo metabólicamente muy activo. Es por esto que se le dice que es el más potente. Necesita bastante energía y por ende necesita bastante sangre para suplir sus funciones. Tenemos una arteria macetérica inferior. Aquí no se la puede observar, pero la arteria macetérica inferior y la premacetérica, que también le llaman así, provienen de la arteria facial. A esta altura se la da. La otra arteria corresponde a la arteria maceterina, que viene de la arteria maxilar interna. Y por último tenemos algunos vasos que provienen de la arteria transversa de la cara. Aquí podemos observar. Esta es la arteria transversa de la cara y vemos cómo emite ciertos ramitos que nutren la parte superior del músculo macetero. Es en cuanto a su irrigación. En cuanto a su inervación, el músculo macetero está inervado por el nervio maceterino, que proviene del tronco temporo maceterino, y esta a su vez proviene del nervio mandibular. La acción del músculo macetero, aquí la podemos observar de nuevo, como lo había mencionado, el músculo macetero es el músculo principal de la elevación de la mandíbula. Aparte de eso, mediante sus fibras verticales, mediante sus fibras verticales, el músculo macetero va a provocar la retrusión o retracción, de nuevo. La retracción del arco dentario inferior, de modo de que se ubique posterior al arco dentario superior. Vamos ahora con el músculo terigoideo medial. Nosotros, para poder observar el músculo terigoideo medial, es imprescindible tener que sacar la rama de la mandíbula. Ahí la hemos sacado. Aquí estamos observando entonces el músculo terigoideo medial. El músculo terigoideo medial, para la descripción de sus fibras de origen, tiene dos fascículos. Un fascículo superficial y un fascículo profundo. El fascículo superficial se origina a partir de la tuberosidad del maxilar. Aquí está la tuberosidad del maxilar. Y el fascículo profundo se origina a partir de la fosa terigoidea. Se origina a partir de la fosa terigoidea. De estos dos puntos de origen, el músculo se dirige hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera. Aquí podemos observarlo. Hacia abajo y hacia atrás, y aquí estamos observando hacia afuera. Se dirige hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera, para terminar en la cara interna del ángulo de la mandíbula. Es decir, en la cara interna del gonium, por así decirlo. Termina en la cara interna del gonium. Entonces ahí tenemos ya origen e inserción. Vamos ahora con las relaciones. El músculo terigoideo medial, aquí lo podemos observar, es un músculo cuadrilátero. También se lo llama maceterino interno, así lo llama testid. Sí, pero bueno. Mediante su cara profunda, vamos, aquí está el cursor, mediante su cara profunda. El músculo terigoideo medial o terigoideo interno va a estar en relación con las paredes laterales de la faringe, va a estar en relación con la fascia faringea, que es la que podemos observar aquí, y va a estar en relación con el músculo tensor del velo del paladar, o periestafilino externo. Esas son las relaciones del músculo macetero por su cara interna. Por su cara externa, en cambio, aquí lo podemos observar. Por su cara externa, el músculo terigoideo medial va a estar cubierto por el músculo terigo bilateral. Aquí lo podemos observar, está cubierto por el músculo terigo bilateral. Sobre él, vemos pasar a el nervio lingual, al nervio alveolar inferior, a la arteria alveolar inferior, al ligamento esfeno mandibular, sí, al ligamento esfeno mandibular, y aparte vemos aquí pasar a las arterias y nervios bucales. Este espacio de aquí correspondería a la cara externa del músculo terigoideo interno, este espacio de aquí a la cara externa. Esta zona es muy importante, esto corresponde a la fosa infratemporal o fosa sidomática. En esta altura se forma algo que se llama ojal retrocondilo de jugara o agujero cóndilo ligamentoso. Ojal retrocondilo de jugara. Lo voy a repetir aquí, ya lo he mencionado varias veces en otros vídeos, pero es importante, se los pueden tomar. Por el ojal retrocondilo de jugara pasa la arteria maxilar interna, pasa el nervio auriculo temporal, pasa la vena maxilar interna también. Sí, muy importante, como está delimitado este ojal retrocondilo de jugara, por el ligamento esfeno mandibular, que es el que también vemos acá, y por el cóndilo de la mandíbula. Vamos ahora con la irrigación y la inervación. El músculo terigoideo medial recibe doble irrigación, una proveniente de la arteria facial en su trayecto por el cuello, aquí no se la puedo observar en la imagen, y otra ramita que proviene de la arteria maxilar interna. Aquí vemos esta ramita de aquí que nutre al músculo terigoideo medial. Eso es irrigación. En cuanto a su inervación, aquí podemos observar que el nervio mandibular emite un ramo que sale directamente del tronco del nervio y se encarga de inervar al músculo terigoideo medial. Ok, vamos ahora con la acción. El músculo terigoideo medial es un músculo muy importante, ya que primero va a causar la elevación de la mandíbula, ¿sí? Causa la elevación de la mandíbula. Solo en este punto vamos a poder observar. Ahí está, aquí lo puedo, bueno, ahí se lo podía ver por detrás. Es un elevador de la mandíbula. Vamos ahora con el músculo terigoideo lateral. El músculo terigoideo lateral, aquí podemos observarlo, es un músculo alargado, tiene forma de abanico, hasta cierto punto tiene también forma triangular. Para la descripción de su origen presenta dos fascículos, un fascículo superior y un fascículo inferior. El fascículo superior se inserta en el ala mayor del esfenoides, ¿sí? Se inserta en el ala mayor del esfenoides, en la zona que se encuentra por debajo de la cresta infratemporal. Mientras que el fascículo inferior se va a insertar a la altura de las apófisis terigoides y también de la tuberosidad del maxilar. El fascículo inferior se inserta a la altura del ala externa, para ser preciso, ala externa de las apófisis terigoides. De estos dos fascículos de origen, luego se dirigen hacia atrás y van a terminar en la articulación temporomandibular. Esto es ya inserción, termina en la articulación temporomandibular y también termina en el cuello del cóndulo. Ya dijimos origen e inserción. Vamos ahora con las relaciones del músculo terigoideo lateral, que son un poco especiales porque tienen ciertas variaciones. El músculo terigoideo lateral, ya sabemos, como todos los músculos que hemos venido describiendo, tiene una cara superficial, la que estamos observando ahora, y una cara profunda, que no puse imagen, pero igual la voy a explicar. Mediante su cara profunda, es decir, la que se encontraría por acá abajo, si es que yo me tiré el mouse por aquí. Mediante su cara profunda, el músculo terigoideo lateral va a estar en relación con el músculo terigoideo medial, ¿sí? Va a estar en relación con el músculo terigoideo medial. Va a estar en relación con el nervio lingual, como podemos observar aquí, el nervio lingual. Con el nervio alveolar inferior, ¿sí? Como también podemos observar en la imagen de acá. En el 40% de los casos, mucho ojo, como vemos aquí, la arteria maxilar interna discurre profunda, como también observamos en esta imagen, la arteria maxilar interna discurre profundo al músculo terigoideo lateral. Es decir, que la arteria maxilar interna está en relación con la cara profunda del músculo terigoideo lateral. 40% de los casos. Luego de ese trayecto, la arteria maxilar interna emerge entre el espacio que se encuentra entre los dos fascículos de origen. Ahí emerge la arteria maxilar para dirigirse luego a la fisura terigo maxilar. Por este pequeño intersticio muscular, por este pequeño espacio entre los dos fascículos, también emergen las arterias bucales. Esas son las relaciones mediante su cara profunda. Mediante la cara superficial, que es la que estaríamos viendo acá, el músculo terigoideo lateral, va a estar cubierto por el músculo macetero, va a estar cubierto por el cóndilo, por la apófisis coronoides y por el tendón del músculo temporal. En el 60% de los casos, como observamos en esta imagen de acá, la arteria maxilar interna discurre superficial al músculo terigoideo lateral. Este conocimiento aquí es vital para las cirugías en esta zona, porque se tiene que tener conocimiento de cuáles son los trayectos, cuáles son las variantes que puede tener la arteria maxilar interna, para de esta manera no lesionarla. Vamos ahora con la irrigación y la inervación. El músculo terigoideo lateral está irrigado, aquí podemos observar por pequeñas ramitas provenientes de la arteria maxilar interna y también por las arterias temporales profundas. Y va a estar inervado, aquí lo podemos observar, inervado por el nervio del terigoideo lateral que emerge directamente del nervio mandibular. Ok chicos, y esto ha sido todo en cuanto al video, espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en mis redes, ahí las tengo puestas, estoy en Facebook, estoy en Twitter, en Instagram y no se olviden de compartir y de suscribirse. Sin más que decir, me despido. Adiós.